Hay un lema no oficial del independentismo catalán que es España nunca falla. Es decir, cuando la tienen que cagar, la cagan. Y eso en el caso catalano lo han aplicado muy bien. Y me explico. Digo la administración, no el pueblo español, evidentemente. La administración española. Ellos tienen clichés, funcionan por arquetipos, estereotipos. Y el estereotipo del catalán pesetero que se le puede comprar y que en el fondo es flojo y que en el fondo nunca llegará al final de las cosas. Este estereotipo con el cual han vivido lo han aplicado políticamente al movimiento catalán. Y han creído que o nos pelearíamos entre nosotros o nos cagaríamos en algún momento o que era una cuestión de dinero. Son clichés. Y parece tan absurdo que un Estado opere con clichés sobre un pueblo de 7 millones y medio de personas. Pero el Estado español opera con clichés sobre sus provincias ocupadas. Y eso en Euskal Herria lo sabéis perfectamente también. Y han apostado a que no llegaríamos al uno. Por lo tanto, la inacción tiene que ver con nuestra buena acción. Es posible. Hemos hecho cosas buenas y hemos cometido muchos errores. Pero yo creo que ellos han apostado a que nunca llegaríamos al final. Y solo cuando hemos llegado al final se les ha ocurrido enviar un barco de Piolín lleno de guardias civiles. ¿Por qué? Porque es que no creían en eso. Entonces es eso. España nunca falla. Vive de clichés. Vive de ignorancia. Vive de no escuchar a su gente. Bueno, a la que ella considera que es su gente. Y eso es doblemente terrible. Porque si fuera un Estado represor, pero que supiera lo que pasa en un país, sería terrible para los movimientos de liberación nacional. Pero es que todavía es más insultante que estén desde sus poltronas en Madrid pensando estos son los fenicios que en el último momento les damos unos millones. Ha sido así.